Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? Hoy es viernes y... Ah, ahí está la chula. Vean, ahí viene la chula y va vloggeando. Este, yendo con mi pelucona. Este... No la encontraba. Uy, sexy, sexy la chula con sus botas. Este... Pero bueno, um, yeah. You look so sexy from far, far away. Yo con mi peluca. Pero vean, estamos en el Hotel Maya aquí en Long Beach. Y, um, este... Estamos en el evento de We'll Grow. I know. De We'll Grow. Y ando con mi chula, mi chula, la más chula de YouTube. Ah, y es un día bonito. Vean. Tienen aquí cositas que están así como que... eh... Se puede ser como artesanales, no? Así como cositas artesanales. Vean. Ya. Super cute. Vean. Tienen por acá... Libros. Mira, eso me gusta porque son libros en español. Ayer traía una... Una blusa... Eh... Con esa... Frida chiquita. Frida chiquita. Es como para babies cuando aprendan español. Oh sí? Oh... No tendrán para usar tarjeta porque no trago cash. No creo. Sí, a lo mejor sí ya. Y vean, acá tienen cositas. Tienen otras cositas como pulseritas. Vean. Todo lo que hay por aquí. Oh, cositas para los perritos también. Vean, ropita para los perritos. Este... Para las uñas. Wow. Super nice. Mira, de Frida. Ajá. Yeah. Wow. Están como... Están como... Emojis. Para las uñas. Y te las pueden poner después a sellar con acrílico o no? Oh, no sé. No sé. Se puede sellar con acrílico la calcomanía? Calcomanía, gel, lo que sea. Lo que sea. Oh, nice. Vean, super cute. La Virgen. Ay, no. Y acá tienen este... Otras... Tienen playeritas. Y muchas cositas. O... Muy padre, muy padre. En este... El año pasado... ¿El año pasado viniste chulo? Sí. Ah, sí. El año... Sí, sí. El año pasado también. Siempre lo hacen en un lugar diferente. Empezó ayer, pero no pude venir yo ayer. Y termina mañana. Así que bueno. Vean, acá tienen libros. Este... Para que los niños aprendan español. Super nice, super cute. Y... Pues acá que tienen de este lado. A ver. No sé que tengan de este lado. Les muestro. Oh, acá tienen como carteritas. Vean. Bolsitas con Frida Kahlo. Pulseritas. Todo super nice. Collarcitos. Oh, miren esto. Esos que son. Amiga. Ese es tuyo. Ese es tuyo. Ese es tuyo. Oh, my God. Look at that. Thank you. ¿Qué hiciste? No sé. Hello. Mira, ese es... That's yours. Yeah. Pero que son esos? Hello. Son como para poner... No sé. No sé. Like it or no. Hi. Vean. Bien pinche. La mera mera. Eh, que cute. Floja, cabrona, chola. Vean todo lo que hay aquí. Super nice. Estos son para el refrigerador. Vean. Chula. Ese es de la chula también porque vean ahí está. Y ese es mío. Ese es chingona. Vean. Qué padre. Tienen lo de Selena también. Super nice. Vean. Se parece al corte de cabello que tengo ahorita. Vean. Así cortito. Así cortito. Estamos a punto de ir a comer y tengo aquí... A ver, chicas, preséntense, por favor. Para... Yo sé que las conocen, pero... Somos las de Miami. Somos las... Yo soy mexicana. Mexicana. Ok, háblame... Háblame mexicano, Sandra. Mexicana y cubana. Mexicana y cubana. Mexicana y cubana. Y la col... Y la col... Oh, y sí. Sobre todo yo colombiana con el cuerpazo. Que salga. Que salga. No. Yo soy Carolina Ortiz. Pero ya me he conocido en otro mundo. Pero por... Hay gente nueva siempre. Y siguen en mi Instagram, Carolina Ortiz. Acá YouTube, Carolina Ortiz. Y esta es mi gran y bella amiga también. ¡Sandra Cines! Del canal de Sandra Cinesan. Oh, igualito. Que la... Sí. Bueno, estoy con esas bellas. Acá está Ale, la chula. Y vamos a ir a comer ahorita. Creo que ese es el almuerzo de Neutrogena. Sí. Sí. Vamos a ir a comer y... A ver qué tal. A ver qué tal. Vamos. Traigo botitas. Estamos... Estamos esperando. I know. Desde... Desde las dos primeras. I know. Vean. Vean. We all grow. Super cute todo. Este es el almuerzo de Neutrogena. El almuerzo. Vean. Super nice. Toda esta vaina. Wow. 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 ¿Dónde se quieren sentar? ¿Dónde nos senta? Después de haberme comido dos panes con mantequilla, una ensalada y carne con verduras, este... Llevo el flan. Y... Queremos café, pero... I don't know. Sí. Y a Sandra está allá también con su pequeño postre. Y... Ya. Ya, ya. Ya, miren. Oh, ten... Ya. So provecho. Bueno, no les voy a la comida, pero... Eso se ve delish, delicioso. Llame, llame. Miren. Jackie ahorita le están arreglando el cabello. Mmm. So cute. Vamos a enseñarles por acá. Estamos aquí en el... Esto de Dove. Ahí la pueden ver. ¿No sirve tu zoom? De aquí. Ok. Miren. Guau. 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 Estamos aquí en el Dove. En el suite de Dove. Y vinimos porque se quería retocar el cabello. Aquí en esa. Estamos aquí en la suite de Neutrogena. Y dice, verás que es posible. Vean, acá estamos. Vamos. Oh, my God. Está bien grande. Súper, súper grande. Vean. La... La alfombra blanca. Tienen un balconcito, al parecer. Por allá. Mira, tienen guris. Oh, my God. Yo y mis dulces. No puedo creerlo. Vean esto. Oh, my God. Pero Ale dice que no le gustan los dulces. Entonces, a mí sí. Sí. Y... Pues por acá todo esto. Vean. Uy. Están haciendo make-up, yo creo, de aquel lado. So... Súper cool. Tienen un... ¿Cómo se llama? Un balconcito de este lado. Les muestro. Vean. Sí. Aquí hacen como unas pulseritas. Con alguna palabra que ustedes quieran. Por ejemplo, hay opciones. Pero yo escogí la palabra brave. De valiente. No sé. Me gustó esa palabra. Y... Ahí preguntan, what's your word? Bueno. Um... Vean. No los pueden encontrar en Instagram. Oh, aquí, aquí. Hey. Es un... Quick hue. Super cool. Y vamos a ver... ¿Cómo que va? Las bracelets. Vean. Y ya me están haciendo aquí mi pulserita. Y toman como unos... Sí. Es como un... Metal que tiene la letra al final en la puntita. Y... Con el martillo le... Ah... Obviamente le pegan para que se marque la... La letra en la pulserita. I'm the... I did that. I was like, I can't ever do this again. No. No corporation. No corporation. Yeah. Y... Y... La letra... Lo que va a hacer, ¿qué tal? Lo que va a hacer, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí está, 1,2,3. Y ya está, 1,2,3. Mi amor es. Ya salimos del evento. Ya se me fue la chula, bella, hermosa. Y se me cayó los risos. Pero bueno, este, ahorita ya voy rumbo a mi casa. Me voy a aventar un buen rato de tráfico Porque es la mera hora del tráfico ahorita Y pues no me queda de otra La pasé muy padre Tuve la oportunidad de platicar con Gaby Espino Oh my god Súper guapísima la mujer Y súper linda Estoy platicando de algunas cositas interesantes Y bueno, andaba con la chula Que fue la única de la clica que vino Y pues sí, había muchas blogueras Aprendimos cosas nuevas Y ustedes ya saben, toda esa vaina Pero bueno, ahorita voy de regreso a la casa Y a ver este, que show Así que, ya sea mi suerte que no haya mucho tráfico Lo más seguro es que hay tráfico ya que le Ni modo, ni modo, ni modo Bye love Estoy en casita Y Rubén fue al mall A traer algo que quería comprar Y de pasada fue a Olive Garden Me llegó un paquete grande de UPS Creo que es ¿Qué es esto? Ya les digo Es Creo que es Neutrogena Neutrogena Este, ahorita me voy a poner a mandar una información por correo Este, para un vuelo Que, bueno, ya saben verdad que voy a ir a Hispanic Size En Abril En Miami Con la clica We're gonna be in Miami So, tengo que mandar mi info para que me reserve en mi vuelo Y mi cuarto de hotel Así que voy a ponerme a hacer eso antes de que se me olvide What's up, mi Antisabella What's up What's up What's up What's up Voy a ponerle una playerita porque se la quitó Llegué ahorita y no la traía puesta La voy condenada esta Oh, la cookie La cookie monster Acá la cookie monster Ay, coqui, coqui Ay Dios Este, pues sí, voy a esperar a que llegue Rubén Y vamos a ver una película Este, aquí en la televisión Voy a cambiarme, voy a quitarme esto Este me gustó muchísimo Es de Windstorm Y es un, ¿cómo se llama? Esos que se abrochan acá abajo Eh, leotardo creo que se llama Body suit Eh, pero creo que es leotardo Si no, comenten en la parte de abajo Qué nombre tiene Creo que es ese Pero me gusta porque es así como que bien ligerito Y a la vez curre del frío Y tiene el moñito aquí Así que tiene un toque sexy Pero a la vez Este está cute, bonito Con unos jeans No le subí foto Ay, creo que no le voy a Rubén So yeah, vamos a comer I know, you're like I'm gonna go shopping without Jackie So he left me in the house I sent you a picture I still got your opinion Yeah, he did He sent me a picture of a shirt De una playera que compro And I got your watch Oh, let me see Ya ven que lleve mi reloja Que me lo arreglaran Porque tenía las piedras como negras What happened? They put all new? Yeah, and they put a new band A new band? Mami Oh, ven, me lo arreglaron Ya no está negro de las piedritas Mami ¿Qué? 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 ¿Qué, mi vida? Ya son las... ¿Qué es? ¿Dónde quedó mi spray nasal? Mi spray nasal Niñas Niñas Oh, acá está Yes Ay, me trono la El hueso No sé qué me trono Bueno, chicas Es hora de dormir Les mando muchos besitos Buenas noches Este... Bendiciones Ya saben que los quiero muchísimo Y si los quieren Nos vemos en el vlog De mañana Chau Chau ¡Gracias!